En la Semana de las Víctimas y Testigos de Delitos, la Alianza para la Paz Social quiere crear conciencia a las autoridades de que no puede continuar dejando casos de homicidios y delitos sin resolver, como lo fue el caso de Anabel Rodríguez, cuyo padre fue asesinado en un asalto en su propio negocio. Hay casos que fallan ya sea técnicamente, los mismos de Forense dejaron una pista. También el de Margarita Castellanos, cuyo hijo fue asesinado. Él era muy querido y tuvimos muchas, muchas confidencias que se le pasaban pues a la gente, pero no pasó nada. Denuncian que no reciben la ayuda del Fondo de Compensaciones de Víctimas que tiene el Departamento de Justicia. Todas las víctimas tienen derecho a una compensación relacionada a su evento de victimización, ya sea para gastos de servicios médicos, psicológicos, ya sea para gastos fúnebres. Entonces, no obstante, este proceso está altamente burocratizado. Todos pertenecen al grupo No Más Escusas de la Alianza para la Paz Social y tienen reclamos que hacer. Que las investigaciones que hagan los agentes de la policía sean más efectivas, eficientes, diligentes y que tengan más sentido de urgencia en los procesos de investigación criminal. Que respeten los derechos de las víctimas y de los testigos del crimen. Que vayan más allá de los pocos recursos que les ofrece la policía de Puerto Rico para luchar contra la criminalidad. Vemos, por ejemplo, una isla municipio como Vieques, que pensaría yo que al ser un ambiente tan controlado, tan reducido, el esclarecimiento sería mayor que en la isla grande. Y vemos que en los pasados años no se ha resuelto ni un caso. Por esto invitan a todas las personas a unirse a su movimiento. El 10 de mayo habrá una manifestación a las 4 de la tarde frente al cuartel general. Están todos invitados y vamos a agradecer su apoyo. Para Noticias 24-7, Gloria Soltero. Necesitarás ayuda judicial.